David Coventino Medina Aguilar, encargado de CINIGA, en la asociación ganadera local, habló de la importancia de que los ganaderos pongan los aretes a los animales. Esto sirve hasta para evitar el abigeato. Bueno, pues tenemos la información de que Zagarpa lanza nuevamente o abre sus ventanillas para la solicitud de aretes para la identificación de bovinos, como anteriormente lo había hecho en octubre, noviembre, pero exclusivamente para animales menores de dos años. Ahora es en general para animales chicos y para animales grandes. Este es el apoyo que está dando Zagarpa a los productores. La invitación para que acudan a las oficinas a solicitar este tipo de apoyo y cualquier requisito que requieran de esta oficina CINIGA, pues las ventanillas están abiertas de lunes a sábado, de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde y los sábados de 9 a 1. Más que nada la finalidad del areteo del ganado es seguirle la trazabilidad al ganado y muy importante también su cuestión sanitaria. ¿Por qué? Porque el arete viene desde los tres meses de edad hasta que muere, hasta que termina en el sacrificio o muere en rancho. ¿Qué certeza nos da de que estos animales con la identificación tengan algún plus en cuestión para la economía del productor? Es de que tarde o temprano vamos a entrar nosotros a cambiar de estatus sanitario y va a ser requerimiento ya del arete CINIGA, el cual nos va a proporcionar un pequeño aumento en el precio del ganado.